Gracias por ver el video Y no es mi culpa si no que me estan susacando Ten esto en casa Firma, firma, firma No me p*** Pero depende de la LUT No me p*** 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 I'môndot Yo No me p*** No me p*** No me p*** Double My p*** Ooooo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!